7ª Catedra de Historia Regional de Manizales y Caldas Manuel Mejía Jaramillo Cultura y Territorio El cable aéreo representa para Manizales un elemento de identidad que al mismo tiempo rememora una época de brillo, una época de desarrollo tecnológico, de impacto por lo que traía el cable, pero al mismo tiempo demostración de la capacidad que tenían la gente de aquella época. Remamora también la ciudad de Pujante, la ciudad productora, la ciudad de grandes líderes y grandes hombres que no solo fueron capaces de realizar esa obra, sino también de producir todo lo que el cable aéreo movilizó. Bueno, los tres gobernadores Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez, Daniel Gutiérrez y desde el punto de vista de su papel en el gobierno nacional, Aquilino Villegas, fueron las personas que se echaron en sus hombros la consecución de los recursos, los planes, mantener al Congreso y en la Asamblea interesados en la obra y materializarla también. En términos económicos consolidó lo que ya se había anticipado desde la fundación de Manizales, que Manizales era epicentro de caminos por donde circulaba la mercancía al occidente, al centro y al norte del país. Por esa razón, no solo lo que se producía, lo que se comercializaba, sino los medios de transporte con el cable posibilitaron que Manizales tuviera bancos importantes y que muchos de los bancos de Medellín abrieran casas en este lugar. También empresas o casas importadoras y exportadoras se situaron en Manizales porque la reconocían como una ciudad de comercio, no solo nacional, sino internacional. Bueno, yo pienso que lo que está pasando ahora es una casualidad, es decir, que se estén fomentando las construcciones de cable en varias partes del país. Bogotá tiene un complejo muy grande, Medellín también, ya en Pereira hay cables aéreos y aquí en Manizales. Pero esto lo que están demostrando los cables modernos es que es un sistema que no ha perdido vigencia. Ahora, como nosotros tuvimos un sistema de cables tan exitoso, pues en Manizales podríamos construir cables con la seguridad que funcionan y que en nuestra topografía sería el modelo ideal para que el sistema de transporte de pasajeros especialmente funcionara con mucha eficiencia. La sensación que yo tengo es que la sesión de hoy sobre el cable aéreo permitió comprobar que es una historia en migajas, que cada manizaleño tiene un pedacito de esa historia. Al final muchas personas se me acercaron para contarme que la tía, la abuela, tenía una historia similar. Entonces, esta historia se ha escrito desde lo técnico y desde lo económico, pero todavía no se ha escrito una historia desde lo social del cable aéreo y esa historia está repartida entre todos y entre ellos los asistentes a la cátedra. ¡Gracias!